Bolivia y Perú están promoviendo el puerto de Hilo como una alternativa para el comercio exterior boliviano. Los representantes de ambos países se han reunido este martes. El canciller boliviano Rogelio Maita ha resaltado las inversiones de Perú para mejorar la infraestructura y explicó que se está diseñando un plan conjunto que incluye acciones como la construcción de un rompeolas que va a permitir el ingreso de naves de mayor calado. El puerto de Hilo en el 2020 ha registrado un movimiento de carga de 35 mil toneladas. El 2021 subió a 72 mil y entre enero y agosto de este año superan más de 100 mil toneladas de mercancías en beneficio del comercio exterior boliviano.